SIGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES EN TWITTER, ARROBA TELEDIARIO ESE EN FACEBOOK, TELEDIARIO ESE Y EN LA SEÑAL INTERNACIONAL DE ECUADOR TV PARA ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL PAQUETE LATINO DE DIRECTV EN EL CANAL 457 Y TAMBIÉN VÍA STREAMING PARA EL MUNDO POR www.ecuadortv.es Saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario de las 13 horas Les saluda Fabricio Ceballos y revisamos de inmediato las noticias más importantes a esta hora Arrancamos con los titulares El ministro de finanzas ofreció entregar 90 millones de dólares hasta diciembre de este año para el pago de jubilaciones El ministro de trabajo solicitará un análisis más riguroso sobre las cifras de empleo pleno presentadas por el INEC 182 mil hectáreas en todo el país y acuentan con un seguro agrícola Así lo informó el ministro de Agricultura, Rubén Flores quien aseguró que en nueve meses de gestión se entregaron 36 mil títulos de propiedad En lo internacional, la Fiscalía de Colombia imputará cargos contra alias Guacho y alias Cherry por los delitos de homicidio agravado secuestro y porte ilegal de armas Y en los deportes la segunda fecha del campeonato ecuatoriano inicia esta noche Macará e Independiente del Valle se enfrentan en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato Enseguida los detalles de la información La comisión ocasional para vigilar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados recibió a ministros de Estado y representantes de los trabajadores En la cita se abordó el programa de pago de las jubilaciones pendientes en el sector público Hay un número significativo de casos de personas ya jubiladas desde 2008 que hasta la fecha no han recibido sus bonificaciones Hoy demandan de parte del Estado el cumplimiento de dichos pagos Prioridades son prioridades La jubilación está constando en el Código del Trabajo garantiza la Constitución El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín explica cuál es la situación en las instituciones adscritas a su cartera de Estado Existe un numérico de 357 personas que se encuentran pendientes de la priorización En Agricultura el ministro Rubén Flores detalló que existe un caso particular sobre el cual están trabajando y es que hay dos regímenes vigentes el de la Ley de Servicio Público y el del Código de Trabajo En el año 2016 teníamos 59 funcionarios bajo la LOSEP y 9 bajo el Código de Trabajo que estaban en proceso de jubilación En el 2017 teníamos 37 en la LOSEP y 11 en el Código de Trabajo Desde Finanzas el mensaje que se dio a los jubilados presentes es de que para el gobierno el pago de sus bonificaciones es una prioridad por eso hasta diciembre se ha comprometido un desembolso importante de recursos Hasta finales de año esperamos cubrir una totalidad de 90 millones de dólares Si tomamos desde julio son 15 millones de dólares Si tomamos desde agosto son 20 millones de dólares El ministro pidió paciencia mientras se hacen las transferencias pues la situación encontrada en materia económica es bastante compleja Alexis Moncayo Cambiamos de tema el Ministerio de Trabajo solicitará al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos una explicación detallada del procedimiento adoptado para determinar las cifras de empleo pleno en el país El INEC en su reciente informe reportó en este indicador una caída del 1,2% Fue en un acto de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Guayaquil donde este viernes el ministro de Trabajo Raúl Ledesma restó credibilidad a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto a una reducción en el empleo pleno Tenemos que en el último trimestre de marzo a junio más de 30 mil contratos nuevos registrados y de junio del 2017 a junio del 2018 vigentes tenemos más de 300 mil contratos registrados Y es que según el reciente reporte del INEC el empleo pleno cayó en 1,2% entre junio de 2017 y junio de 2018 representando aproximadamente según estos datos 161 mil 689 puestos de trabajo Sí, sin embargo en marzo tenemos una cifra de 243 mil empleos plenos dada por el INEC en marzo así un trimestre entonces tenemos que hacer un análisis yo creo bastante más prolijo de estas cifras Osvaldo Chica quien lidera la Central Unitaria de Trabajadores cree que detrás de estas cifras existe una realidad migratoria que según su criterio estaría afectando la contratación de mano de obra ecuatoriana Hay un sinnúmero de compañeros extranjeros que están trabajando aquí en el país y quitando las plazas de trabajo a otros porque todavía hay empresarios explotadores que se están aprovechando de la condición migratoria de aquellos compañeros extranjeros precisamente para eso Por ello este gremio anuncia que presentará en los próximos días un proyecto al Ministerio de Trabajo que permita regularizar los procesos de contratación César Eduarte Telediario Y desde las cámaras de industria y producción se esperan reformas en materia laboral sus autoridades consideran que existe un estancamiento luego de analizar las cifras sobre el empleo que presentó el Instituto de Estadísticas y Censos La realidad nacional que vive el país en torno al empleo ha marcado la discusión durante esta semana El Instituto de Estadísticas y Censos presentó cifras que desde la Cámara de Industrias y Producción determinan una conclusión inapelable Hay un estancamiento en lo que tiene que ver con el empleo Su presidente Pablo Zambrano sustenta esto con números En junio de 2017 las personas con empleo adecuado eran 3 millones 267 mil Un año después del total de ciudadanos con este tipo de trabajo son 3 millones 105 mil lo cual equivale a una disminución del 1.2% No obstante el margen de error de la encuesta en la que se basa el INEG es del 5% con lo cual en otras palabras las cosas no han cambiado Las políticas laborales aplicadas durante los 10 años del gobierno anterior fueron un fracaso Para cambiar esta situación el plazo mínimo se considera serían 3 años hasta tanto el gobierno nacional tiene fijado un objetivo Hoy se ha logrado frenar y lo que esperaríamos es que todas las políticas del gobierno nos permitan evaluar en periodos posteriores y ver un incremento en el tema del empleo adecuado El pilar fundamental a criterio de Zambrano será la entrada en vigencia de la ley de fomento productivo actualmente en manos de la asamblea tras ser vetada parcialmente por el ejecutivo pero a la par se debe pensar en acciones complementarias Es el momento de que el ecuador empiece a debatir reformas laborales que permitan estas reformas laborales ir hacia una dinamización del mercado laboral E igual de importante resulta la presentación de un plan económico que logre reducir el déficit presupuestario a Alec Danos Telediario Y este viernes concluye el encuentro empresarial Internacionalízate organizado por ProEcuador y FedExport que reúne a 150 productores ecuatorianos con 15 compradores y 5 asesores de la Unión Europea Las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de bebidas con coco y sábila atún, mango incluso maquinarias ofertan sus creaciones En torno a las citas se efectuaron también charlas sobre acceso a mercados de países de la región nórdica entre otros temas Una de las empresas que concretó al menos tres negocios es Chifles del Campo del Cantón Paján en la provincia de Manaví Lo que esperamos es realmente que varias empresas hayan logrado generar exportaciones De nuestros datos tenemos al menos diez empresas que ya están confirmado que van a lograr exportar a Europa España más que todo están interesados en nuestros productos los cuales ya tenemos el requerimiento de ellos en los cuales vamos a adaptarnos a procesar lo que necesitan y enviar porque ellos están muy interesados y nosotros también adaptarnos a las necesidades de cada uno Y esta mañana en una entrevista concedida a Pública FM la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico Diana Salazar informó sobre los resultados obtenidos por esta institución durante sus primeros meses de gestión Durante estos cuatro casi cinco meses de gestión hemos remitido ya a la Fiscalía General del Estado ocho reportes de operaciones inusuales e injustificadas en unos casos con funcionarios públicos y que derivaría quizá o como delito determinante algún tema relacionado con delitos contra la administración pública otros relacionados con otro tipo de delitos por ejemplo tenemos uno relacionado con actividades de narcotráfico tenemos otro relacionado con actividades de corrupción cometidas en el extranjero y que han venido a insertar estos recursos en el sistema financiero nacional y en Cuenca se desarrolló una asamblea cantonal con el fin de debatir sobre las acciones que frenen la actividad minera en Río Blanco y Loma Larga esto mientras el Frente Prominero de Azoay asegura que no disminuirá la calidad del agua en el sur del país llegaron desde varios cantones y parroquias especialmente de las zonas mineras creo que lo único que hemos hecho es pedir que el pueblo de Cuenca se pronuncie es una asamblea cantonal encabezada por el municipio de Cuenca y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio con el fin de debatir si se permite o no la minería en el Azoay nos preocupamos igualmente por las posibilidades o los riesgos que pueda tener la disminución de la cantidad y de la calidad del agua que tenemos en Cuenca y en el Azoay al final de la asamblea se decidió analizar varias acciones entre estas una posible consulta popular en Azoay lo analizaremos el día de hoy y veremos su procedencia o no horas antes el Frente Prominero rechazó la realización de la asamblea es falso lo que se viene diciendo en las redes sociales lo que se viene dando a spots publicitarios sobre la contaminación del agua y que Cuenca se va a quedar sin líquido vital nosotros estamos estudiando para realizar las mejores formas en estos proyectos si a la minería aquí se expuso que los habitantes de las zonas de influencia minera son los principales beneficiarios y custodios del medio ambiente y que nosotros como comunidades debemos ser los veedores de esos cuidados ambientales que hacen las empresas acciones a favor y en contra de los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga César Tacuri Vintimilla Telediario revisamos más noticias la coordinadora de los pueblos de la Cuenca Amazónica entregó el mando a Gregorio Díaz Mirabal quien junto a las autoridades del gobierno nacional trabajará de manera conjunta para preservar sus derechos y el cuidado de sus bosques Con una ceremonia ancestral de la Amazonía se entregó el bastón de mando a Gregorio Díaz Mirabal como nuevo coordinador de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica que agrupa 450 pueblos de nueve países el compromiso es contribuir y trabajar de la mano del Estado hacia un desarrollo sostenible Es contribuir para la salvación del planeta para la defensa de nuestro territorio La Amazonía es un territorio sin igual protegido de la Constitución y para el cual una circunscripción territorial Considerado como el corazón y pulmón del mundo la Amazonía en la región tiene un territorio de 7.5 millones de kilómetros cuadrados en la que viven alrededor de 40 millones de personas El cuidado de sus bosques y su cultura forma parte de los compromisos del cambio climático de los acuerdos de París Apoyemos el desarrollo de los planes de vida a largo plazo alineados y presupuestados en el marco de los instrumentos de planificación nacional gubernamental Aseguran que la resistencia por sus derechos continuarán y más ahora que cuentan con el respaldo del Ejecutivo Estamos en un proceso de construcción en un proceso de recuperación de nuestros derechos 10 años de persecución política 10 años de violaciones de los derechos de los pueblos y nacionales del Ecuador Sumarse a la creación de la UNASUR indígena Destacan que uno de sus principios es la sentencia contra Chevron Texaco tras 20 años de lucha de ahí a que se desarrollarán plantones talleres y conversatorios para evitar que la actividad extractivista no contamine sus territorios Fanilara Telediario 13 horas con 13 minutos en Ecuador Continental una hora menos en las Islas Galápagos vamos a hacer la primera pausa regresamos en breve con más noticias para ustedes sigan con nosotros Bajaré por una cascada de 60 metros seré barrido por los rápidos tienen que dejarse llevar y me sumergiré en la oscuridad la antorcha se apagó sobreviviente hoy 20 horas esta semana en cuando las luces se apaga Gustavo Herrera me encanta me encanta el piano clásico y en el piano clásico siempre me acostumbré a tocar en un piano de coles todo y cuando dejé tocar el piano clásico cuando empecé a hacer todo esto del pop hice mezclar todas esas cosas cuando las luces se apagan domingo 18 horas por Ecuador TV yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo la vida nos entrega los naipes pero nosotros los barajamos uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión ecuatoriana sus mejores entrevistas a los personajes que marcaron la historia Bernard Fuggers recordemos su legado en Somos Memoria todos los lunes a las 19 horas por Ecuador TV Planeta Peligro este mes en Ecuador TV los más grandes exponentes del arte mexicano Frida Kahlo Juan Rulfo me la llevaré para lejos y para nunca Octavio Paz mi casa fueron mis palabras mi tumba el aire María Félix te entregas a mí o me destruyes David Alfaro Siqueiros en un solo lugar biografías todos los martes 23 horas por Ecuador TV 593 Ecuador un programa viajero para conocer ecuatorianos sábados 19 horas gracias por seguir con nosotros les contamos que dar a conocer las bondades escondidas en el territorio marítimo ecuatoriano y la importancia del mar en el desarrollo del país es el objetivo del libro la supervivencia ecuatoriana más allá de las 200 millas el ejemplar elaborado por miembros de la armada nacional se presentó en la ciudad de Guayaquil como un aporte para crear conciencia marítima entre los ciudadanos y en la amazonía ecuatorianos se presentó se presentó el programa casa para todos los municipios tienen 60 días para elaborar un informe de la realidad de cada cantón las seis provincias amazónicas a pesar de ser ricas en recursos naturales registra los más altos índices de necesidades insatisfechas porque no tenemos áreas definidas o quizás nosotros sí hemos definido áreas para ciertos proyectos de vivienda lamentablemente eso en la historia de la patria ha sido de la manera insostenible ante esto el ministerio de desarrollo urbano y vivienda midubi hizo el lanzamiento del programa casa para todos en la amazonía ecuatoriana el representante de esta institución informó tener un millón de dólares para empezar el proyecto para poder con el midubi poderlo trabajar en cada una de las provincias durante el encuentro que tuvo con alcaldes de las seis provincias de esta región en Santa Clara al norte de Pastaza encargó a los municipios elaborar un informe con la realidad en cada cantón en un plazo no más allá de los 60 días que podamos ponernos de acuerdo principalmente el respeto de las nacionalidades y ese apoyo que nos ha venido dando el compañero Lenny Moreno nuestro presidente de la república con esto se busca tomar en cuenta las características propias de la amazonía ecuatoriana pero sobre todo la diversidad cultural que tiene esta región con Sarmiento Telediario mucha atención hasta el martes próximo los transportistas se darán el acuerdo para definir el costo del pasaje urbano en la ciudad de Quito la comisión de movilidad del cabildo analiza el proyecto de estructura tarifaria que sugiere el alza de este valor la pugna por el costo del pasaje de transporte urbano llegaría a su fin la comisión de movilidad del municipio de Quito recibió el primer proyecto de nueva estructura tarifaria para la ciudad pensando pensando también en que hacia 2019 ya vamos a implementar el metro en la ciudad y que nos vamos a tener que integrar es decir yo voy a poder tomar el trole o voy a poder tomar un bus eléctrico 15 días tiene la comisión para analizar el informe técnico que sugiere el alza de la tarifa de pasaje porque tenemos que ir avanzando hacia un sistema de transporte que vaya implementando tecnología que vaya implementando seguridades El gremio de los transportistas asegura conocer el proyecto tarifario y estaría de acuerdo con el monto sugerido El día lunes o el martes sellamos ya el caso En abril de 2012 se inició el traspaso de competencias del sistema de transporte en el país a los gobiernos locales En el año 2015 en Quito se creó un sistema de compensación que va entre cero y mil dólares de acuerdo a los parámetros cumplidos de calidad de servicio Y si es que se requiere o no de un subsidio ¿Quién va a ser el beneficio del subsidio? Porque el seguir pagando el subsidio de los transportistas no es eficiente ya lo hemos visto hay investigaciones sobre posibles actos de corrupción no ha mejorado el servicio El costo real del pasaje en Quito es de 30 centavos Tenemos que pelear porque está muy bajo el pasaje El municipio tiene que definir cuál sería la tarifa que se cobraría a la ciudadanía y si es que es una tarifa menor a ese valor entonces ¿Quién subsidiaría? Los transportistas buscan alternativas para mejorar el servicio una de ellas el uso de vehículos eléctricos tres unidades que provienen del gobierno chino serán probadas en la ciudad por dos meses con opción a compra Valeria Villaruel y más de 26 mil siniestros viales se registraron en todo el país en el año 2017 Me salvé de la muerte No juegues con tu suerte es una campaña que pretende reducir el índice de accidentes de tránsito Con testimonios reales Con testimonios reales quieren evitar las tragedias víctimas de accidentes de tránsito que terminaron incapacitados sobrevivientes que luchan para ser aceptados y sobre todo para adaptarse a su nueva realidad Mucho se dice que nadie sale a matar pero sin embargo queda en cada uno de nosotros tener esa responsabilidad Este mensaje o esta reflexión llega a todos los conductores para que puedan tomar responsabilidades ¿Quién mejor que ellos para crear conciencia sobre lo que las estadísticas nos advierten? El 37% de accidentes ocurrieron por distracciones El 36% por cambios bruscos de carriles Un 26% por exceso de velocidad Gran cantidad de accidentes de tránsito Primero porque no hay una adecuada cultura vial Segundo porque la gente es muy irresponsable La iniciativa nació de varios estudiantes de conducción para brindar charlas gratuitas que conlleven a reducir los siniestros viales en el país Sobre todo en estas fechas festivas que el índice de accidentes de tránsito son los más elevados debido a que estamos por tener un feriado No solo es práctica de conducción aquí también le enseñamos al alumno a fomentar la educación vial y lo más importante a respetar la vida Me salvé de la muerte No juegues con tu suerte es el nombre de la campaña que presenta historias para recapacitar Alfonso Reyes Cruzati Telediario En el Centro de Adolescentes Infractores de Río Bamba en la provincia de Chimborazo 27 jóvenes recibieron el certificado del Ministerio de Educación por haber culminado los estudios Los jóvenes podrán seguir su formación en cursos superiores o incluso en la universidad 27 jóvenes que se encuentran privados de la libertad en el Centro de Adolescentes Infractores de Río Bamba terminaron el año escolar y es que a pesar de que su libertad física está limitada su libertad de pensamiento y aprendizaje está intacto La educación es una forma de liberación y alcanzar la libertad debería ser un privilegio de todos José está próximo a cumplir los 18 años durante este tiempo se dedicó a estudiar y dio el examen ser bachiller obteniendo 90 sobre 100 recibió su certificación que le acredita como un bachiller del Ecuador Sin embargo luego de salir del centro podría seguir sus estudios Para hacer reconocer estos certificados para que accedan a la educación intensiva Sabemos de que la educación garantiza una correcta reeducación y también garantiza un proceso de reintegración a la sociedad Muchos esperan que el tiempo corra los plazos se cumplan y regresen a las aulas pero esta vez en plena libertad Para Telediario Gonzalo Parra Y más de 150 títulos de tercer nivel de economía que otorgó la Universidad Central del Ecuador fueron anulados por la Secretaría de Educación Superior La institución investiga irregularidades en la adjudicación de estos documentos Los títulos de las escuelas de finanzas y economía de la Universidad Central fueron entregados luego de un programa de graduación extraordinario En 2014 el Consejo de Educación Superior resolvió graduar a los alumnos egresados antes del año 2008 a través de un examen complexivo Más de 10 mil egresados adultos jóvenes estuvieron acá para buscar esa posibilidad En septiembre de 2017 la Universidad Central conoció el caso de las irregularidades en la entrega de los títulos de tercer nivel formó una comisión de auditoría académica para la investigación Profesores que han estado en el seguimiento del proceso dentro de esa facultad encontraron que no había consistencia entre el número de graduados y los registros de calificación En octubre de 2017 los resultados de la auditoría fueron enviados a la Comisión Jurídica de la Universidad que emitió las recomendaciones que fueron acogidas por el Consejo Universitario el pasado 6 de julio Anular títulos que no tenían el respaldo apropiado 112 títulos de aspirantes que no obtuvieron el puntaje mínimo en el examen lo propio entre 2015 y 2016 44 títulos bajo la modalidad de plan de negocios cuya opción no estaba contemplada en el reglamento Y un subgrupo de 12 o 18 que no aparecen en los registros de los exámenes complexivos pero asoman con el título Los títulos corresponden a los estudiantes que fracasaron en el examen complexivo Hay pagos evidentemente ¿Cuántos están pagando? Bueno, vea realmente no hay los cheques pero hay las versiones a los profesores a quienes calificaban a las autoridades administrativas Los responsables son profesores de la universidad y ellos tienen la oportunidad ahora de mostrar nuevas evidencias explicaciones Después de ello los expedientes serán enviados a la justicia para la sanción El presidente de la Comisión Anticorrupción advierte que en el alma mater podrían existir otros casos que deben ser investigados En la facultad de Derecho también parece que sucede algo similar Argumenta que en otras universidades también se registran irregularidades en la entrega de títulos que ya están en manos de las autoridades de la Secretaría de Educación Superior De la Universidad de Manta y no han hecho nada De la Universidad de Loja y no han hecho nada De la Universidad de Guayaquil y no han hecho nada Entre 2014 y 2016 la Universidad Central del Ecuador entregó 8000 títulos de tercer nivel mediante el proceso de examen complexivo Valeria Villarroel Telediario Llegó la hora Llegó la hora Se encansarle a Guayaquil Llegó la hora Llegó la hora Se encansarle a Guayaquil A Guayaquil Se incrementa la oferta de entretenimiento para las familias en Guayaquil La inauguración de nuevos juegos mecánicos contó con la presencia del alcalde Jaime Nebot quien incluso desafió su adrenalina en uno de ellos Mirta Carrillo se encuentra en el malecón del puerto principal para ofrecernos más detalles Hola Mirta muy buenas tardes cuéntanos ¿Qué tal Fabricio amigos televidentes muy buenas tardes desde el malecón Simón Bolívar de Guayaquil donde los visitantes los turistas ponen a prueba su adrenalina ayer fue inaugurado este parque de diversiones con juegos que se nos ha informado los pueden encontrar en cualquier parque de diversiones del mundo son completamente seguros y en este sitio se han inaugurado primeramente cinco conocemos que en octubre en este mismo lugar que es la plazoleta junto a la perla a la noria será inaugurada una rueda moscovita que está en estos momentos enfocando nuestro compañero Daniel Dredd acá en cambio habrá una montaña rusa decimos para las festividades de octubre quizás ya la estén inaugurando aquí en este sitio como decíamos son juegos mecánicos que están a disposición de adultos y de niños hay ciertas disposiciones obviamente que se tienen que cumplir por el tema de seguridad hay jóvenes que son los que están atendiendo son los operadores de estos juegos y que están dispuestos a atender al público de lunes a domingo como decíamos fue inaugurado acá este sitio justamente ayer con la presencia del alcalde de la ciudad quien no se rehusó a probarlos aquí tenemos el reporte la última confirmación de seguridad la dieron las autoridades de la ciudad entre ellas el alcalde Nebot la vicealcaldesa Domenica Tabaki y la presidenta de la empresa municipal de turismo Gloria Gallardo quienes pusieron a prueba sus miedos al subirse al juego mecánico que los elevaría hasta 25 metros por el aire sometidos a giros y a la gravedad todos los juegos tienen la certificación tanto de construcción de montaje y de operación para que sean todos seguros cinco juegos conforman el nuevo parque de diversiones Safari Extreme del malecón Simón Bolívar de Guayaquil en una explanada de 6 mil metros cuadrados junto a la Noria la fundación malecón 2000 invirtió cerca de dos millones de dólares en los atractivos juegos el mismo incluye otras áreas para adultos y niños es el triotec que es un juego en 4D que tiene un juego interactivo multisensorial en octubre de este 2018 en el mismo sitio se instalará también una montaña rusa según datos que maneja el municipio porteño el malecón recibe unas 25 millones de visitas al año así como hay que trabajar y hay que estudiar también hay que divertirse y esta es una sana manera de divertirse en la ciudad de Guayaquil el alcalde de Guayaquil destacó que esta es una de las 421 obras que se entregan durante las fiestas de fundación de la ciudad los malecones se han convertido en un ícono nacional e internacional pero sobre todo local los valores de los juegos oscilan entre un dólar con 25 centavos y tres dólares Safari Extreme atiende al público de lunes a domingo Mirta Carrillo Telediario y justamente los datos proporcionados por el municipio de Guayaquil reflejan que Guayaquil esta ciudad la urbe porteña es la ciudad más visitada por turistas nacionales y extranjeros de todo el país en estos momentos vamos a entrevistar a María Luisa Barrios quien es la vocera de la fundación malecon 2000 encargada de la administración de vigilancia de estos juegos mecánicos que tal María Luisa muy buenas tardes queremos conversar un poco de quienes están trabajando acá en este sitio sabemos que están completamente entrenados para recibir a los turistas así es bueno tenemos chicos que es la primera vez su primer trabajo aquí en el malecón la verdad es que nosotros siempre tratamos de apoyar este tipo de este tipo de personas que trabajan con nosotros y además que son entrenados en todos los aspectos de seguridad de los juegos en la parte técnica de los juegos en las medidas que cada persona requiere para subir a los juegos en explicarle a las personas qué es lo que puede pasar si ingresa o sea si tiene algún problema digamos cardíaco o algún problema de mareos o algo por el estilo también los chicos están totalmente capacitados también en primeros auxilios contamos con todas las seguridades tenemos el refrigerador todos ellos saben manejarlo en caso de cualquier emergencia pues no ellos están preparados justamente se ha hecho una inversión interesante para el tema del entretenimiento porque ya habían espacios destinados para la gastronomía para la cultura pero los guayaquileños creo que reclamaban un poco más de este tipo de espacios bueno sí Fundación Malecón 2000 ha estado trabajando ya hace 5 o 6 años más o menos en el tema entretenimiento con nuestros parques los safaris en este caso es nuestro quinto parque ya de entretenimiento que tenemos y creo que vamos a seguir vamos a seguir con este concepto que realmente es algo que gusta como tú dices a los guayaquileños y queremos darle más también a ellos hay otra zona también se llama Safari Zone ¿qué es lo que hay acá? así es bueno Safari Zone este es el concepto de todos los Safari Zone que tenemos en ambos malecones son todos juegos de arcade juegos de video pero este Safari Zone tiene una particularidad que es un juego multisensorial en 4D que se llama Triotech que además no solo es multisensorial sino interactivo tú puedes interactuar con la pantalla puedes matar aliens matar zombies matar todo un juego todos los juegos y ambientado también en el tema como de una selva así es bueno la parte arquitectónica justamente como su nombre lo dice todos los safaris tienen ese toque selvático ese toque de animales de hojas de plantas muy bien entonces un espacio donde las personas que no desean estar en los juegos al aire libre los pueden disfrutar acá cómodamente con aire acondicionado así es con aire acondicionado tenemos nuestro bar también nuestra área de canjeo o canje de premios porque también por jugar en cualquiera de los juegos de safari puedes canjear premios muy bien muchísimas gracias entonces a María Luisa que nos ha contado nos ha dado los detalles de lo que es este nuevo espacio como decíamos para el entretenimiento de los guayaquileños y de quienes visitan acá en la ciudad como vemos hay personas también que han llegado ya desde ayer que fue inaugurado acá este sitio el safari extreme para disfrutar vamos a ver si nos podemos conversar con quienes ya han participado han estado en este juego puede contar un poco su experiencia hola que tal buenas tardes para el diario en vivo y en directo puede contar cual ha sido su experiencia al haberse subido este juego la verdad super increíble me he subido en todos los juegos el día de hoy he viajado a otras partes del mundo y este juego de aquí no le tiene nada que pedir a los juegos de los otros países es muy parecido a los que conocen Miami el de Harry Potter es muy parecido al de Jurassic Park o al de King Kong es increíble este juego y en contra los costos porque eso también le interesa a los televidentes no se comparan los costos o sea el costo de aquí es super económico en relación a ir a otro país una entrada en otro país vale 160 dólares este juego cuesta 4 dólares por persona Omar Omar muchísimas gracias como ven es la manera en la que se están divirtiendo en esta parte del malecón Simón Bolívar de Guayaquil aquí donde se ha inaugurado como decíamos este espacio denominado Safari Extreme les voy a contar algo adicional para celebrar a Guayaquil también podemos nombrar y debemos destacar el trabajo de los artistas doña Frecia Saavedra a sus 84 años de edad quien ya está jubilada ella continúa impartiendo cátedra ella es maestra de canto en la escuela del pasillo Frecia Saavedra ícono de la música nacional digo que he hecho bastante porque yo trabajé en escuelas fiscales donde la juventud llega de toda clase y he trabajado también en los colegios particulares también he trabajado y ahora pues no he dejado de trabajar durante mi jubilación estoy jubilada tengo 74 años cantando a la patria cantando mi música haciendo conocer el pentagrama ecuatoriano su vida como cantante y compositora me quise retirar pero digo no somos los únicos que quedamos el doctor Rubira Infante y yo y de ahí pues vienen algunos otros artistas que son menores que nosotros y que estamos haciendo patria la señora del pasillo y sus aprendices estamos promocionando a esta a esta juventud sobre la música nuestra las raíces nuestras que quieran que se motiven porque nosotros como ecuatorianos que somos tenemos nuestra identidad y tenemos que hacerla conocer el legado de la maestra Frecia Saavedra para mi sería un gusto que más jóvenes se muestren interesados en el pasillo y los invito a que participen y se motiven porque el pasillo es algo es bonito es es sentimental y es lo nuestro que se muestren en la penumbra baja y en la pequeña roja y hoy una tibia tarde me acariciando Roselyntemera telediario bueno para contarles adicionalmente que estos juegos han sido traídos netamente de Italia y también los técnicos que los ensamblaron que los armaron aquí fueron de esa nacionalidad hasta aquí la información Fabricio creo que tienes una consulta bueno solamente preguntarte Mirta si ya te ha subido alguno de esos juegos la verdad que para subirme en uno de estos juegos voy a armarme pero de valor porque como sabemos van a poner a prueba la adrenalina de quienes se suben estos juegos mecánicos y algo adicional que pudiera interesarte Fabricio estos juegos tienen una diferenciación para la estatura si me decía que si se pueden utilizar también por personas adultas de baja estatura y por niños también se los puede usar acá muchas gracias muchas gracias por la recomendación gracias por la recomendación mi querida Mirta un abrazo a la distancia y disfruten de estas fiestas en la ciudad de Guayaquil bueno vamos a seguir ahora con más noticias creo que ya Mirta contó información sobre esta destacada artista frecia Raquel Saavedra Gómez y su aporte importante para la actividad artística y cultural de la ciudad de Guayaquil es momento ahora de hacer una pausa y regresamos en breve con más noticias sigan con nosotros esta semana en Serbia usan cerdos domésticos para roturar el suelo y generar zonas pantanosas en China surge un movimiento feminista que tiene muchas seguidoras pero también enemigos en México la violencia y crimen organizado comienza a afectar a destinos turísticos estos y más temas de actualidad solo los tiene en Informe Mundial este sábado 20 horas por Ecuador TV este domingo en blanco y negro la comisión especial de la asamblea nacional inició el periodo de 90 días para las investigaciones en el caso del asesinato del ex comandante de la fuerza aérea ecuatoriana Jorge Cabela no es que dude yo de las fuerzas armadas sino que aquí hay que investigar a todos lo que se busca es que luego de estas indagaciones se pueda tener certezas de los motivos que llevaron a este crimen es el tema que desarrollaremos este domingo a las 21 horas en blanco y negro por Ecuador TV Grandes Maestros presenta a André Breton al principio no se trata de entender sino de amar cuando muchos de nosotros nos concentramos en ver los problemas los innovadores están imaginando la manera de solucionarlos memoria del futuro pronto por Ecuador TV y y ¡Gracias! Para mí el lugar que tiene más esquinas es en Devoto, cerca de la estación de Devoto. Para mí el lugar que tiene más esquinas es Plaza de Mayo. Y el lugar que tiene más esquinas debe ser donde está la estatua del Cicampeador, que se cruzan muchas avenidas. El gran hidalgo español Rodrigo Díaz de Vivar jamás imaginó que un monumento en su honor se transformaría en el lugar de la ciudad de Buenos Aires con más cantidad de esquinas. Genera 12 esquinas uniendo 5 avenidas. Un héroe literario y 12 esquinas también son el mundo a tu alrededor. En la información internacional les contamos que en Colombia la Fiscalía imputará cargos contra Walter Patricio Arrizala, alias Guacho, y Gustavo Angulo, alias Cherry. Los cargos serán por el secuestro y asesinato de los tres periodistas de Diario El Comercio de la ciudad de Quito, el homicidio de la pareja de ecuatorianos y la masacre de los tres miembros del Cuerpo Técnico de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Fue para cancelar a Karen McDougall, quien asegura haber tenido una aventura con el actual mandatario. Al menos 11 personas murieron, incluidos niños, después de que una embarcación turística naufragara en el lago Table Rock, cerca de Branson, en Missouri, Estados Unidos. El sheriff local elevó a seis del número de personas que están desaparecidas y señala que hay 14 supervivientes. Otras siete han sido hospitalizadas. La embarcación en la que navegan 31 personas volcó supuestamente a causa de una tormenta. Alemania cerró el proceso de extradición contra Charles Puigdemont y lo dejó en libertad. Mediante una audiencia judicial se levantó las medidas cautelares que había impuesto al expresidente catalán hasta su extradición, tras la decisión de la justicia española de retirar la euroorden en su contra. El tribunal indicó en un breve comunicado que había recibido una notificación de la fiscalía en el que se le informaba sobre el paso dado por el Tribunal Supremo Español. En Honduras, los transportistas bloquean carreteras en reclamo por el alza de combustibles. Además, ocho heridos tras un ataque con cuchillo en un bus en Alemania. Más en el siguiente resumen. En Colombia, la Fiscalía General anunció que formulará cargos en contra de seis guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional por el asesinato de siete personas el pasado 3 de julio en el municipio de Argelia, en el Valle del Cauca. Días después del múltiple crimen y vía Twitter, el ELN había desmentido su participación en este hecho criminal. Por segundo día consecutivo, los transportistas en Honduras bloquearon las carreteras en demanda de una rebaja en el precio de los combustibles. Aunque el paso a vehículos particulares fue parcialmente habilitado, el gobierno suspendió algunas actividades y cerraron escuelas, colegios y universidades ante los problemas que tuvo la población para circular este jueves. El abogado de Joaquín, el Chapo Guzmán, pidió al presidente Donald Trump que haga algo para la liberación de su cliente, quien permanece detenido en Nueva York acusado de 17 delitos como líder del cartel de Sinaloa. El pasado lunes, una corte de Nueva York decidió aplazar dos meses del inicio del juicio por narcotráfico contra Guzmán, que se espera comience el próximo 5 de septiembre. Ocho personas heridas luego de que un hombre armado con un cuchillo irrumpió en un bus en la ciudad alemana de Lübeck, en el norte del país. Entre los heridos, uno tiene lesiones graves y los otros siete están fuera de peligro. Según los testigos, el hombre se subió al autobús, sacó el cuchillo que llevaba escondido y comenzó a apuñalar a los pasajeros. El agresor tiene 30 años y sería originario de Irán. Fernanda de la Bastida, Telediario. 13 horas con 44 minutos, es momento ya de revisar la información deportiva. Arranca hoy la segunda fecha del Campeonato Nacional. Edu Andino se encuentra con nosotros para ofrecernos más detalles. Hola, Edu. ¿Qué tal, mi querido Fabri, amigos y amigas televidentes? Como tú bien lo decías, hoy arranca la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, pero antes nosotros empezamos con lo que sucedió ayer en horas de la tarde y noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en donde el Deportivo Cuenca no pudo ante el Jorge Bilstermann. Fue un empate a 12 goles por bando con una presencia de público interesante. Los morlacos que no la pasan bien en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El debut del doctor Richard Paez a nivel internacional con el conjunto morlaco. Y a pesar de que se van a poner en ventaja al minuto 21, gracias al tanto de Jonathan de la Cruz, el equipo morlaco no iba a poder sostener el resultado. Ya van a ver incluso más adelante la ampliación del mismo, porque nos vamos a ir al minuto 42 en el epílogo, en el cierre de este primer tiempo. Jugada que había iniciado con Jorge Bilstermann, pase el algo para Juan Diego Rojas y este con la definición de primera. Con algo de fortuna también para poner el 2 a 0. Y hasta ese momento el Cuenquita se hacía grande sobre el campeón boliviano, palo y adentro. Sin embargo, al 72 va a reaccionar Jorge Bilstermann. No supo mantener el resultado el equipo cuencano. Y Lucas Gaucho, desde el punto del penal, luego de esta mano decretada por parte del juez. La reiteración de la jugada. Ahí está. Hay una mano evidente y clara del defensor que le va a permitir justamente a Lucas Gaucho. Manito derecha del jugador del Deportivo Cuenca. Y por eso entonces se decretaba el 1 a 2. Remate potente con algo de fortuna también, palo y adentro. La preocupación del director técnico Páez, que vería como al 78, 6 minutos más tarde, Gilbert Álvarez va a decretar el 2 a 2 definitivo. Y un resultado sumamente amargo para la hinchada del Deportivo Cuenca, en donde tendrán que ir a buscar la vuelta la próxima semana y la clasificación justamente a finales de mes en el suelo boliviano. 2 a 2 por ahora. Este Cuenca que es décimo en la tabla de ubicaciones del campeonato local con 22 puntos, miran de reojo también la zona del descenso. Nos vamos a nivel internacional porque Vinicius fue presentado en el Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo. Hoy se hizo oficial ya junto a Florentino Pérez en uno de los parcos habituales en donde se presentan a las nuevas estrellas del conjunto madridista. Llega Vinicius Jr. para estar en el equipo de la Casa Blanca. Todavía se espera por saber quién será la estrella que contrata el Madrid. Uno no se cree que se vayan a quedar de brazos cruzados tras la salida de Ronaldo. Ya lo dijo Neymar, va a permanecer en el Paris Saint-Germain. Mbappé también dijo que va a permanecer en el Paris Saint-Germain. Bien, entonces la pelea va a ser por Eden Hazard. Hazard que ha sido pedido por parte del director técnico del Chelsea e incluso de la directiva para conversar un cara a cara y tratar de convencerlo de que no abandone la disciplina del club de los Blues. Pero acá lo vemos a Vinicius Jr. en su presentación y a continuación lo vamos a escuchar. Está en la más grande oportunidad que un jugador de fútbol puede tener. Me voy sacrificar mucho para enseñar que mereço esta oportunidad. Sacrificio no es algo nuevo en mi vida. Vengo de una familia muy sencilla, de la cual me orgullo mucho por todo que han hecho por mí y los valores que me han pasado. Viví el error de mi padre, mis hermanos, porque era lo necesario para que triunfasse. Y ahora tengo en honor de delegar en el topo del mundo, del fútbol, que es Real Madrid con solamente 18 años. Con humildad enseñaré al míster y a mi compañero que estoy listo para rodar. Trataré de asimilar todo lo táctico lo más rápido posible. Y no fue la única noticia que dio la vuelta en España y en el mundo porque Luis Enrique fue presentado oficialmente ya como técnico de la Selección Roja. Esto luego de la salida estrepitosa de Julio Lopetegui, del interinazgo también de Fernando Hierro. Él ha manifestado que no van a cambiar su estilo y que el futuro inmediato los obliga a conseguir la Eurocopa que se disfrutará en dos años. Hay muchas decisiones que tomar, mucha información que tengo que recabar para tomar decisiones. Hay cambio generacional, hay que estudiar cada caso de manera individual y valorar que es lo mejor para la selección de cara a ser competitiva dentro de dos años. Necesito también saber el feedback de los jugadores, qué han sentido ellos, dónde ven que han tenido dificultades, porque dentro del campo ellos sienten y padecen realmente lo que sucede en el terreno del juego, pero a nivel táctico hay muchas cosas a mejorar, que yo considero que se pueden mejorar, pero porque cada uno tiene su método y su estilo. Ese es un poco el objetivo. También con un futuro esperanzador y que la selección tiene todos los miembros para seguir haciendo un buen fútbol, que creo que es una de las características que han definido a mis equipos como entrenador, para ser un equipo agresivo a la hora de tener el balón, un equipo que pueda hacer daño al rival, un equipo que sea protagonista, pero los demás también juegan, hay que saber defender, hay que saber gestionar todas las cosas que suceden en un partido y en un terreno de juego y hacerlo de la mejor manera. Y esta noche arranca la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, lo van a protagonizar independiente del Valle Ante Macará en el estadio Beja Vista, por eso escuchamos la palabra de Ismael Errez Calvo, el técnico del equipo rayado. Vamos a intentar darle continuidad a lo que viene actuando el equipo, en principio recuperamos a Richard por sanción, que había estado en la última fecha sin poder jugar, y en principio Franco, que tiene también cinco amarillas, en principio no va a haber muchas novedades en los viajeros, porque excepto esa circunstancia tenemos a todo el equipo disponible. Vemos que sobre todo tenemos jugadores diferentes y complementarios en la parte ofensiva, creo que si este equipo puede tener algo importante, sobre todo es la parte de medio campo hacia adelante, que se ha mostrado un equipo ofensivo, o vamos a intentar que sea un equipo ofensivo, un equipo que pueda extraer todo su talento al servicio del equipo, e intentar buscar ese equilibrio, buscar esa solidez, sobre todo no encajar goles y ser fuertes en la parte defensiva. Así se jugará esta jornada, hoy a la noche 19.15, Macará ante Independiente del Valle, el día de mañana, sábado 15.30, del fin ante el Lío Deportivo Universitario de Quito, a las 18, América ante Técnico Universitario, el domingo, Aucas ante Deportivo Cuenca, esto será a las 15, 17.30, Barcelona ante el Nacional, y cerrando la jornada Universidad Católica, ante Guayaquil City, 19.15, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hasta aquí los deportes, cuando regresemos más en su TV diario por las señales de Gama Visión y Ecuador TV, que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. Pronto, Cine.es Por Ecuador TV Esta semana, en Serbia, usan cerdos domésticos para roturar el suelo y generar zonas pantanosas. En China, surge un movimiento feminista que tiene muchas seguidoras, pero también enemigos. En México, la violencia y crimen organizado comienza a afectar a destinos turísticos. Estos y más temas de actualidad solo los tiene en Informe Mundial, este sábado 20 horas por Ecuador TV. Un café. Hacemos tu vida más fácil. Café TV Pensando en ti De lunes a viernes a las 10 horas 30 y los sábados a las 9 horas por Ecuador TV. Tele diario Primera impresión con Eduardo Califé de lunes a viernes 6 y 55 por Ecuador TV. El mundo está lleno de noticias que impactan internacionalmente. Este fue el caso de los niños de Tailandia que quedaron atrapados en una cueva en su país. Todos los detalles de su rescate, la tenacidad para mantenerse con vida y la alegría frente a que todos salieron con vida es el tema que abordaremos en Enfoque Mundial. Este sábado 21 horas por Ecuador TV. Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Alejandro Lerner hoy 23 horas en los musicales de Ecuador TV. ¡Qué partido que estamos viendo señores último minuto! cuando tenía que levantar la cabeza y... no ingresa. Fanático como tú de lunes a viernes 14 horas y 22 horas domingo 20 horas Pública FM de lunes a viernes 10 horas domingo 9 horas gracias por seguir con nosotros. Les contamos que este sábado 21 de julio en Machachi Cantón Mejía se realizará la edición 2018 del Pase del Chagra. Esta tradicional fiesta recibió hace poco la designación como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Danza, comida y la exhibición de caballos son algunos de los atractivos que presentará esta población ubicada en las faldas del volcán Cotopaxi. Con la vestimenta que los caracteriza los chagras están listos para recibirlos este sábado desde las 9 de la mañana. Este año el paseo procesional tendrá un ingrediente especial tras el reconocimiento realizado por el Ministerio de Cultura a esta fiesta popular. Como Patrimonio Cultural Inmaterial consta ya dentro de la lista representativa de este patrimonio. Se espera la asistencia de unas 70 mil personas quienes disfrutarán en las calles de Machachi del Pase de las Comparsas caballos de los criaderos familiares y las diversas coplas típicas de esta tierra alegre. El chagra sabio mayoral campero de bufanda poncho y sombrero que azotado por el frío paramero cuida de sus tierras junto a su fiel amigo el caballo compañero. Además de exquisita gastronomía el cuí el yaguarlocro el vino de mortiño helados y demás delicias. Aquí tenemos música tenemos tradición perdón tenemos cultura danza va a haber fiesta comida. Y qué mejor que la invitación de la chagra guagua de este año. Machachi tierra de chagras buenos días mi nombre es Isabela Victoria Bravo Ulesquia soy chagra guagua les invito al paseo procesional de chagra este 21 de julio les esperamos no falten. César García Telediario Y la provincia de Morona Santiago tiene diversidad de atractivos para estas vacaciones el cantón gualaquiza se presenta como un destino turístico a la espera de los visitantes que deseen conocer la belleza de la amazonía ecuatoriana. En temporada de vacaciones el cantón gualaquiza busca posicionarse como destino turístico Vayan con confianza la oferta hotelera ofertas de alimentación Entre sus principales atractivos están el callejón del impalme el área ecológica Runaurco las cavernas de la dolorosa las playas del ideal y el río Cuyes Además del atractivo gastronómico y los deportes extremos gualaquiza tendrá también decenas de eventos entre el 28 de julio y el 16 de agosto Estamos celebrando 74 años de cantonización Festividades que tiene una programación amplia en el campo cultural deportivo artístico Ubicada en la provincia de Morona Santiago Guaraquiza ofrece turismo comunitario César Tacuri Vintimilla Telediario Finalizamos Telediario Muchas gracias a todos por acompañarnos Recuerden el microinformativo a las 7 de la noche y la ampliación de estas y más noticias a las 21 horas en Telediario Estelar Feliz tarde a todos de la noche de la noche